El conferencista, escritor e hijo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, Juan Pablo Escobar Henao, comentó que prohibir las drogas no es la solución al narcotráfico. Cuando hay buen empleo, empleo formal, cuando hay el reconocimiento del individuo, políticas públicas que ayuden también a la prevención. Las políticas de prevención realmente pueden reducir los índices de criminalidad, porque es evitar que el chiquito se convierta en delincuente antes de que llegue a soñar con serlo. Ahí es donde tenemos que hacer la prevención. Creo que también cuando podamos transmitirle a aquellos líderes que se puede convivir en paz con las drogas, a través de la educación, formar a nuestros jóvenes para que no las consuman. No estamos diciendo que sean buenas, estamos diciendo que tenemos que estar educados para decirle no a las drogas, pero no a través de las ametralladoras, ni del miedo, ni de la militarización. No se resuelve así. Colombia era un país supremamente pobre, sin ninguna esperanza de salir adelante. Y el narcotráfico, queramos o no, trajo un desarrollo desde el punto de vista inmobiliario, de trabajo para las personas, que no se puede ocultar, que impactó contra la economía colombiana. Depende cómo se lo quiera analizar, si lo impactó de una manera positiva o negativa, no nos podemos olvidar la sangre que hay detrás del dinero obtenido por las drogas, los muertos que hay detrás. Pero sí, evidentemente, tiene una influencia directa en la economía de los países y en la economía de las ciudades. La educación es la única arma eficaz que podemos utilizar y además es la más barata.